Suéltelo, suéltelo, que me ha gustado suéltelo Suéltelo, suéltelo Suéltelo, suéltelo Suéltelo, suéltelo Suéltelo, suéltelo Suéltelo, ahí en la casa Mira, mira Esta perra del carajo, esta perra fotogénica Ella cuando le piensan a grabar, se queda más tranquila A ver la cosita aquí, papá No la veo, ¿eh? A ver, cariñito, en la cabeza, papá A ver, cariñito, ahí en la cabeza La porca se me murió, ella había parido Y yo recogí los lechones Pero aquí en la casa Yo tengo una perra que estaba parida también Y se me ocurrió la idea de ponerlo De ponérselo a la perra Para ver si lo Si lo aceptaba, y se lo expuso el primer día Y ya ella Con un poco de resabio, pero Le dio, y ya A partir de la semana por ahí, ya ella venía solita Y le daba La teta a los porquitos que la le pongo parada aquí Que no sale Que no sale Es un caso deseado que pase este Es un caso desea que pase este La elcarita Está llamando los perritos Ahí el cariñito Me cae, el carita ahí en ese palo Eso es una cosa que no se cree El que verlo para creerlo, si no, no se cree Eso es algo extraño. Gracias por ver el video.